Otras 8 noticias random de hoy Se dio a conocer que la serie animada Primos llegará a Disney Channel el 25 de Julio y al siguiente día a Disney Plus El actor Anthony Star reveló que se ofende un poco cuando la gente lo trata como si fuera Homelander en persona Uno de los productores de Intensamente 2 dio a conocer que quiere explorar la mente de Jack Jack en un hipotético spin-off Se reporta que la serie animada Kite mantendrá una de las últimas participaciones de Lance Reddy Quien habría dado su voz a Lex Luthor Con honor hasta el final Bajo estudios actualizó las reglas para todos los futuros proyectos de Godzilla Las cuales indican que Godzilla no tiene permitido morir y no tiene permitido cazar personas o cosas Eso tiene sentido para mí La streamer conocida como Perry Carial ha logrado vencer al primer jefe de la expansión de Elden Ring usando su mente como control del juego Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos Se confirmó que Zack Snyder está trabajando en Planet of the Dead, la secuela de Army of the Dead Los dioses del Olimpo me han abandonado Tenemos un arte conceptual de culpa, una de las emociones que fue desechada durante el desarrollo de Intensamente 2 Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!